¡Gracias por ver el video! Y todo es una misma canción Se entrega el sentir hasta la fibra más íntima Y la mente se entrega como nunca se abrió Con el beso del viento y el abrazo del mar Se enciende el rostro estando en mi Quemando las hojas del árbol de la vida El niño encontró al hombre dentro de sí La arena del tiempo sacudió de mis potas Entrando a la estancia donde todo se ve Andando el camino que la estrella marcó La nueva mujer invita al hombre a ser Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!